Soy el capitán de mi barco, estoy carco, carcomido por el mar Cansado de salir a navegar, un mal día que me vas a contar Iba para abogado, ahora solo me quieren para lo que tengo aquí colgado Carrera de derecho, soñaba con eso, sin pelo en el pecho Ahora mi destino es vivir de gorra o que el aguacil me pegue con la porra Carne de cañón con cáncer de pulmón, no me voy a quedar en esta cama Hasta que las ranas críen canas, soy de sangre caliente No te cruces, que te vas sin dientes, me encanta hacer esto No utilizo los cinco sentidos, utilizo el sexto Estoy pendiente de mi destino, no quiero seguir mi camino Guata de una piedra en el río, millonario Estoy pendiente de mi destino, no quiero seguir mi camino Guata de una piedra en el río, millonario Siéntete en el balcón, súbete a la barandilla y siéntate cual halcón Que es lo que ha pasado, donde está la vida, que a mí un día me han contado De todo lo detesto, un amigo y cabrón es el resto Dame una bala y acabo con todo, que mi tiempo vale oro Mi carácter es como el culo, te doy una semana pa' soportarme Y dirás que es muy duro, no tengo un máster, no lo necesito Solo necesito droga para vender Estoy pendiente de mi destino, no quiero seguir mi camino Guata de una piedra en el río, millonario Estoy pendiente de mi destino, no quiero seguir mi camino Guata de una piedra en el río, millonario Me pasé al lado oscuro, gracias a eso me hice más duro Malo siento por todo el daño Pero es que me supero año tras año Culebreo como una serpiente Espero que la droga jamás me tiente Emocional muy flojo, ando demasiado cojo Duerme querido corazón en ruina No veremos en la otra vida Si muero yo no voy al infierno Yo soy Lucifer, yo de plumo al puto Joker Me dicen que a mis canciones le meta más tacto No es tacto, es arte abstracto Poesía lírica o lírica poética Adoro mi locura Que me ha pagado cenas Que me ha costado condenas Y a mí déjame con la música Y tú quédate con la puta Estoy pendiente de mi destino No quiero seguir mi camino Guata de una piedra en el río, millonario Guata de una piedra en el río Abril Abri a mí ve